Esta relación se ha estado tambaleando desde 2020. Aquí pasó algo que fue la gota que derramó el vaso. Después de diferentes rumores y teorías, al parecer ahora ya salió la verdad. Esta es la razón por la que dicen Adamari López se separó de Tony Costa. En los últimos días Adamari y Tony han ocupado todos los titulares de noticias, tanto nacionales como internacionales. La razón, ellos anunciaron su separación después de 10 años de relación. Y aunque muchas personas aseguran que esta ruptura ya se veía venir, la confirmación sí que nos dejó con la boca abierta. Esta relación se ha estado tambaleando desde 2020. Aquí pasó algo que fue la gota que derramó el vaso. Conforme va pasando el tiempo, van a empezar a salir muchos secretos o situaciones que vivió o ha vivido la pareja. A través del programa Chisme No Like aseguraron que el verdadero motivo es que Tony Costa es un mantenido y que debido a esta separación, él se queda sin casa, sin tarjetas de crédito, sin la vida llena de lujos que le ofrece Adamari. La separación de Adamari López con Tony Costa tiene que ver por la flojera de ese caballero. Con sus propias palabras, el conductor argentino aseguró que Tony Costa no se separó, sino que un trabajo lo dejó. Y que ahora Adamari tendrá que mantenerlo, debido a que ella era quien mantenía su hogar a flote económicamente hablando. Por si esto no fuera suficiente, tanto Javier Seriani como Elizabeth Stein comentaron que Adamari López tiene un carácter... no muy agraciado que digamos. Y que en realidad la chaparrita consentida es como Hulk. A veces la gente no es como lo pintan. Por lo que los conductores aseguraron que Adamari, así como la vemos, parece toda una santa. Pero en la vida real es todo lo contrario. De igual manera, los conductores de Chisme No Like dieron a conocer que existe la posibilidad de que Tony Costa sea bi. Sin pelos en la lengua, ellos llegaron a decir que Tony Costa le puso el cuerno a Adamari López con otro hombre. Esto debido a las especulaciones que hubo con el bailarín español desde que apareció en el mundo de la farándula y se hizo famoso por la boricua, quien también dio su versión acerca del rompimiento de esta pareja. Fue Vieria Vidente, quien a través de su canal de YouTube aseguró que el motivo de su ruptura fue por cuestiones de dinero. Con sus propias palabras mencionó... Aquí la mayor causa fue la discusión y la gota que derramó el vaso fue por culpa de dinero. Las cartas y mis ancestros me están diciendo antes que nada yo no veo a una tercera persona en el medio de ninguno de los dos lados, ni de parte de ella ni de parte de él. Lo que aquí estoy viendo y con el mayor respeto la separación de Adamari López y Tony Costa tiene que ver por la flojera de este caballero. Vieria Vidente confesó que Tony Costa es un hombre al cual no le gusta trabajar y que él durante toda su relación con Adamari ha sido simplemente un mantenido. Acerca de su visión también se mencionó... Que a él no le gusta trabajar. Él ha sido, perdóneme, con el mayor respeto un mantenido. Sí, él ha estado el mira quien baila. Ha estado haciendo sus cositas. Pero mantenerá a Adamari, ayudarla. No, es Adamari quien ha vivido de su trabajo, pero es ella quien lleva la batuta y el dinero a casa. No puedo con todo esto, es mucho para mí. Muchas contiendas y la mayor contienda es... La gota que derramó el vaso fue por dinero. No fue tanto por comunicación o confianza. Aquí yo veo que el dinero tuvo que ver. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.